Música Tiene la palabra don Adrián Árez Legaspi, alumno del Máster de Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Sevilla. ¿Dónde está? Aquí está abajo del todo. Tiene que levantar un poquito el F5. F5. Vale. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la aceptación de esta comunicación, porque, bueno, supone para los que estamos empezando en el mundo de la investigación una oportunidad inmejorable. Y, bueno, mi trabajo va un poco en la línea que ha expuesto antes la profesora Carmen del Camino, sobre la cultura gráfica en la ciudad de Carmona. Y la principal meta del trabajo es un poco, pues, representar el escenario de la escritura en una ciudad definida como agrociudad en 1513. Y atendiendo tanto a aquellos que escriben, cuantificando, o sea, presentando una estadística de quienes lo hacen, su estatus sociológico, así también como el dominio que tienen de la propia escritura. O la función que esta juega en su día a día. He elegido Carmona por esa característica de agrociudad, porque, por una parte, su carácter urbano nos permite acceder a una gran amalgama de fuentes. Y, por otra, el de rural nos va a presentar unas tendencias diferentes a ciudades próximas, como sería el caso de Sevilla. Las fuentes que aquí presento y que utilizo para el trabajo son alertas capitulares, peticiones al cabildo, protocolos notariales y el libro de franquicia y vecindad. Principalmente para el estudio paleográfico y para el sociológico, el patrón vecinal, bueno, socioeconómico, perdón. Y estas fuentes nos han permitido desarrollar un trabajo tanto cualitativo como cuantitativo y presentar una relación entre la historia social o el estatus socioeconómico de los escribientes y el propio dominio de la escritura. El estudio central, como hemos dicho, la cultura gráfica, que se encuentra ejemplificado en las escrituras profesionales y escrituras usuales, que es una primera partición de la que partimos en las actas y peticiones. Por un lado, las escrituras profesionales, que destacan tanto en los escribanos públicos como en los escribanos del Consejo. Aquí presento unos datos cuantitativos de cuántos escribanos nos encontramos en este momento. Diego Romich, el de Consejo, que firma todas las actas. Y en cuanto a las suscripciones en las actas, también nos encontramos con las de los miembros del cabildo y oficiales del Consejo. Como vemos, son bastantes aquellos que conocen el ejercicio de la escritura, más de un 50%. Todos ellos son unos modelos gráficos tendientes a la profesada. En cuanto a las escrituras usuales, aquellas que predominan también en los sectores más bajos de la sociedad, las encontramos en las peticiones autógrafas, cuyo número asciende a 21, y que nos permiten, además de observar la competencia gráfica más simple, como serían las suscripciones, en este caso no muy habituales en estos documentos, sí que podemos observar construcciones gráficas de mayor complejidad. Por otra parte, existen peticiones que no serían autógrafas, las cuales nos permiten hablar de un proceso que Petrucci ha acuñado bajo el término de delegación de la escritura, que no debemos confundir con la representación personal y legal, como serían, por ejemplo, los tutores o los curadores. En cuanto a las propias fuentes, las suscripciones no suelen ser habituales en este tipo de fuentes, pero sí que es cierto que aparecen en casos en los que se representa o se delega la escritura en un grupo, por ejemplo, de agricultores que no saben o se ven incapacitados para escribir, así como en cargos del Consejo, que son los que intitulan las peticiones. Aun así, debemos tener en cuenta que la no autografía, como ven ahí, de las peticiones, no implica una situación de analfabetismo, porque, por ejemplo, podríamos hablar de incapacidad por temas de enfermedad. En cuanto a los protocolos notariales, nos van a servir para cruzar la información y datos cualitativos de las anteriores con unos datos más cuantitativos, ya que aquí recurrimos a la presentación de las firmas como indicador de alfabetismo o analfabetismo. En este caso, vemos que es bastante bajo el número de alfabetizados en Carmona, ya que no llega ni siquiera al tercio de la población, de un total de 360 vecinos, y que es bastante fiable la fuente, ya que siempre se nos indica si firman o no firman. En el caso de no firmar, también debemos tener cuidado con crear una relación de analfabetismo y no firma, porque sería un poco arriesgado, ya que, como decíamos, también aquí se nos indica que puede ser por motivos de enfermedad. Y suelen ser el escribano o testigos los que firman, en quien se delega la firma, en el caso de no saber escribir. Otras fuentes con las que hemos cruzado los datos de relevancia, inéditas en este caso, es el libro de franquicia y vecindad de Carmona, en el que se recogen los nuevos vecinos que llegan a la villa. Es bastante sintomático ciertos casos, como el que expongo aquí de Gonzalo López, ya que no aparece en tal libro, porque es un vecino nuevo y los nuevos vecinos no suscriben, sí que lo hace el fiador, pero que podemos rastrear su actividad escrituraria en otras fuentes, como serían las peticiones, que, cotejándolo con estas fuentes del libro de vecindad, nos permite una visión bastante amplia del ejercicio escriturario en Carmona. El principal problema de esta fuente es la ausencia de firmas, que solo hemos obtenido cuatro, y la escaseza de testimonios, porque solo han llegado 21 nuevos vecinos a la ciudad. La última fuente utilizada, esta de carácter más social, para poder conocer la inscripción social de cada escribiente, es el padrón vecinal. Por último, voy a verter aquí unos casos sobre las escrituras que nos hemos encontrado. En este primero, por ejemplo, nos encontramos con Gonzalo López, el nuevo vecino del que hablábamos, que en la primera imagen vemos el asiento en el libro de vecindad, como no firma ni siquiera el fiador, pero la petición manuscrita que envía al concejo el propio Gonzalo López. La cosuística, en general, responde a modelos gráficos tendientes a la procesal, más asentada o más cursiva, pero nos encontramos con ciertos ejemplos de humanística cursiva, que nos llevan a nuevos modelos gráficos. En este caso, son dos los ejemplos, no he cogido el segundo porque es de la misma mano, es el capellán y guardián del convento de San Sebastián, en sitio en Carmona, y que, como vemos, presenta ya una hibridación con los nuevos modelos gráficos, algo que no nos debe sorprender porque, como en otros casos de la península ibérica, los nuevos modelos, digamos que son permeables, aparecen en las jerarquías eclesiásticas. En cuanto a las escrituras usuales, observamos que los sectores sociales más bajos predominan el conocimiento de la escritura en aquellos oficios relacionados con la ganadería o incluso con los oficios relacionados con la carne, como son carniceros obligados. Entre ellos, vemos una gran extensión de la escritura, ya que hay bastantes personajes que saben firmar, así como aquellos que también son capaces de hilvanar estructuras gráficas de mayor complejidad, como sería el novillero del Consejo, Francisco Rodríguez. Aquí vemos una petición al cabildo. En cuanto a la escritura de las mujeres, es bastante reducida el ejemplo que hay en Carmona, ya que solo existen tres suscripciones, ninguna envía peticiones al Consejo y solo firman. Sí que es cierto que las tres que hemos encontrado responden a familias de la oligarquía urbana, como son las dos primeras, Mencía de Sanabria y Paula de Hoyos, que se relacionan con familias con cargos en las escribanías públicas, o Luisa Sánchez, que es la abadesa de Santa Isabel de Los Ángeles. No podemos hablar de una participación por completo de la mujer en el ejercicio escriturario, pero tampoco de una marginalidad de su situación escrituraria. Traigo también a colación el caso de Fernando de Montesdoca, porque ejemplifica lo que ha sido el trabajo, como hemos partido de unas peticiones, como ven ahí a la izquierda, en este caso manuscritas y firmadas por el propio peticionario, y a la derecha nos encontramos su suscripción en los protocolos. Todo esto, cotejado con el libro de vecindad, nos permite hablar de un caballero de gracia, es decir, que tendría un estatus socioeconómico alto, lo cual podría repercutir en el conocimiento de la escritura. Por último, también me parece muy curioso el caso de Juan Rojas, progonero de la ciudad, porque, si bien es cierto que desempeña un cargo dentro del cabildo de concejo, no sabe escribir, como queda reflejado en alguna petición. Aquí vemos cómo se cose el pregón en las actas, entonces surgen diversas dudas, principalmente cuál sería su relación con la escritura, si es una situación pasiva de semialfabetismo, en el que el personaje solo sabe leer, pero no escribe, o si, por otra parte, no sabe directamente ni siquiera leer, y entonces recurre a técnicas de carácter memorística para poder desempeñar su cargo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que me haya quedado.